La segunda generación de GMC Terrain ha puesto especial énfasis en ofrecer un nivel de equipamiento que privilegie el confort de los pasajeros a bordo. Además de sumar una mecánica turbocargada y transmisión de última generación, ahora se ofrecen plásticos de muy buena calidad con insertos de piel y madera, así como asientos forrados en piel que permiten una atmósfera muy acogedora. Para todos los pasajeros el equipamiento incluye por ejemplo un potente equipo de sonido Bosset, con una pantalla táctil de 8 pulgadas, con la última generación del sistema de infantenimiento Intelligent Link, que permite al usuario ingresar a su cuenta de OnStar y mantener preferencias de confort como son estaciones favoritas o temperatura interior sin importar el auto, además de una tienda de aplicaciones en donde podemos bajar servicios de información en tiempo real. Por primera vez en el segmento también ofrece internet de alta velocidad con conexión 4G LTE, que permite conectar hasta 7 dispositivos. Incluso tuvimos oportunidad de evaluarlo con una computadora a bordo para temas de trabajo o simple entretenimiento como películas. Para ello también se incluyen 5 puertos de carga USB o una conexión de 110 volts trifásica como la que puedes tener en casa. También podemos acceder y arrancar el vehículo mediante la llave de presencia, abrir y cerrar el portón trasero con un simple movimiento del pie o encenderlo de manera remota para poner la cabina a temperatura antes de ingresar. Y sin importar las condiciones del clima, se ofrece un sistema de aire acondicionado electrónico bisona, asientos calefactables en todas las plazas y ventilados en las plazas delanteras. Como en toda la gama de GMC, también se agrega servicio de asistencia y consejería OnStar, MirrorLink para smartphones con Apple CarPlay y Android Auto, volante multifunciones, carga de inducción para el celular y un enorme techo panorámico que agrega una sensación de habitabilidad para todas las plazas.